Música Muy buenas tardes, que Dios le bendiga grandemente y el Señor bendiga a cada uno de mis suscriptores en este día Y hoy vamos a hacer unos domplines con salami guisado Ya en el canal yo tengo unos domplines que lo hice con pacofí con cuboca, me quedaron bien deliciosos Y otro que lo hice con pechuga de pollo que también quedaron bien ricos Esto lo vamos a hacer con salami guisado Y para nosotros hacer nuestros domplines yo tengo dos libras de harina de trigo Tengo aquí sal y tengo una taza de agua y también le vamos a echar un chorrito de aceite para hacer la masa Y para hacer nuestro salami guisado tengo aquí libra y media de salami que lo tengo acá Y luego lo estaremos cortando en rueditas bien finas Tengo una cebolla, tengo un pimiento verde, tengo dos cucharadas de salsa Y también tengo mi salsón campestre que no falta en ninguno de mis platos Y continuamos Aquí tenemos nuestra harina Lo primero que le vamos a echar es Le vamos a echar una cucharada de sal Luego le vamos a echar Esto es para hacer nuestra masa para nuestros domplines Le vamos a echar el agua y comenzamos A unir nuestra harina Primeramente yo lo estoy haciendo con aquí en esta fuente Y luego lo haré con las manos Vamos mojando nuestra harina Y a medida que le vaya faltando agua pues le vamos a echar un otro chorrito de agua Y seguimos moñando Y miren como esta Ya miren como esta nuestra masa Para nuestros domplines Estas bien suavecita esta masa Miren Entonces Ahora esta masa yo la voy a dejar reposar Por alrededor de unos minutos Antes de comenzar a hacer nuestros domplines Miren Entonces la dejamos reposar Aquí tenemos el caldero puesto ya Con el agua que esta a punto ya de hervir Le voy a bajar un poco el fuego Para que se mantenga caliente y no hierva Y vamos a comenzar a echar nuestros domplines Aquí yo tengo ya la masa Parte de la masa Entonces Vamos a comenzar a hacer nuestros domplines Miren como vamos a hacerlo Usted le hace así Miren como quedan Entonces usted lo va a ir echando Uno a uno Seguimos haciendo nuestros domplines Miren Entonces Lo vamos echando poco a poco Te va tomando su poquito de masa Dárselo despacio Para que te vean como hacerlo Miren como queda Y usted lo va echando Chin a chin Aquí seguimos nosotros Echando nuestros domplines De una manera rápida Le damos la vuelta Así Vamos quedando Así lo más rápido Esto lleva mucho tiempo Ya terminamos de hacer Todos nuestros domplines Entonces Miren como están aquí Ya nuestros domplines Entonces ahora le vamos a echar Una cucharada de sal A nuestros domplines Y le vamos a echar Un chorrito de aceite A los domplines Y entonces para que no se peguen Ahora vamos a dejar hervir Y en lo que hierve Nuestro domplines Entonces vamos a comenzar A freir nuestro salami Para hacer nuestro salami guisado Y aquí tenemos ya Nuestro sartén Con un chorrito de aceite Para comenzar a freir Nuestro salami Para hacer nuestro riso Para nuestros domplines Entonces le vamos poniendo De una a una Te cortas de salami En unas bielitas Bien chinitas O como a usted le guste Y así ponemos Y así ponemos Todo nuestro salami A freír Ya miren como está Nuestro salami Ya lo volteamos De otro lado Y miren como está Ya casi lo vamos a sacar Para seguir viendo La parte que falta Y lo dejamos ahí Dos minutitos Ahora le vamos a echar Un buen poquito de agua Le voy a echar Una aceituna Una aceitunita Y vamos a menear Vamos a dejarlo aquí Aunque sean dos minutitos Miren como está Este salami Sabe rico Entonces No lo vamos a dejar secar Porque para comernos Con los domplines Yo le voy a echar Un poquito de sazón En polvo Que tengo acá Le voy a echar Un poquito de sazón En polvo Entonces vamos a menearlo No podemos dejarlo secar Mucho Porque es para comernos Con los domplines Y los domplines Necesitan su salsa Mira como está Este salami Sabe está rico O sea ya esta salami Está listo Entonces vamos a esperar Ya que nuestro dompline Estén Mi gente Ya los domplines Están listos Miren como están Están suavecitos Bien suave Están estos domplines Miren Ya ahora Lo vamos a servir Miren como están Están para chuparse Los telos Llegamos al final Aquí tenemos Ya nuestros domplines Que están listos Entonces ahora Nosotros vamos a Comenzar A echarle La salsa Le vamos a comenzar A echar Nuestro salami Miren como lo vamos A servir Poniendo nuestro salami Nuestra salsita Esta salsita Esta salsita está Deliciosa Subirá acá Miren Miren como lo estamos Sirviendo Echamos nuestra salsita Así que mi gente Si a usted Si a usted Le gustan mucho Los domplines Ustedes pueden Hacerse este plato Ustedes pueden Hacerse este dompline Con su salami Así guisadito Miren bien rico Con este También quedó Bien rico Me quedó bien Delicioso Así que Háganse este plato Que lo van a disfrutar Mucho Como yo Lo voy a disfrutar Y le echan Su salita Miren Y este plato De verdad Que le va a quedar Bien rico Me ha quedado Bien rico Bien delicioso Vamos a limpiarlo Por acá Limpiamos Damos esto Por aquí Otro poquito Vamos a limpiar Nuestro plato Así que mi gente Demasiare otro Poquito más Acá Otra aceitunita Acá Así que mi gente Si a usted Le gustó este plato Le gustan Los domplines Yo le invito Que a ustedes Le den like A este plato Se suscriban Al canal Y que me dejen Sus comentarios Así que nos vemos En el próximo video